presentan el bloque de cocina de la mañana Hola Luchi, buen día a todos Ya estamos aquí en el bloque de cocina Ahora sí, oficialmente Bien, vamos a arrancar con el Yo dije, voy a hacer algo diferente Algo original Cambiar la receta original Complementar enriquecer Y había sido hoy, esta mañana No, eso sí, yo ya comía Cuando yo era chica me dijeron ahí Ah, mira, bueno, está bien, está bueno Está bueno que ya exista Así que aguardo las críticas constructivas Bueno, muy bien, aguardo Seguramente algunos ya habrán comido Bien, entonces vamos a arrancar con El sofrito Luchi, mientras que hacemos el sofrito Se va a sofrir de la verdura Vamos a preparar lo que sería la carne Sí Entonces, la carne que vamos a citar Carne molida Aquí vamos a enriquecer con Con el ajo en polvo De Miquel, porque hoy cocinamos de la mano de Miquel Miquel, sí Ahí, ajo en polvo Y tengo acá, mira Cebolla en polvo Tebolla en polvo Para darle saborcito Para darle saborcito Claro, ahí está Y no me estoy ahí quedando con aromas en las manos Y acá tengo algo que me gustó mucho esta mañana Que es condimento para carne Luchi, voy a poner un poquitito acá Ahí también Un poquitito de condimento para carne Genial Ahí si querés ver cuáles son los A ver, dice Para dar sabor a una gran gama de platos de carnes Hortalizas, sobre todo guisados y estofados Esto tiene cebollita en polvo Orégano, ajo en polvo Nueva moscada molida Pimentón dulce Pimienta negra molida Canela molida ¿Viste? Canela molida Sí, ¿viste? Y perejil Qué espectacular Una mezcla de ingredientes La canela va a aparecer allá en el fondo Sin que se note Bien Entonces, ¿qué le puse? Ajo en polvo Y también le puse Perdón, ajo líquido de Miquel También que tenemos su versión líquida Y una pizca de sal marina También nuestra salsa barbacoa Que le dice saborcito ahumado Y atender Luchi Acá La harina de maíz Así Sí Que también la harina de maíz En este caso estoy usando La harina de maíz para sopa Sí De Miquel también Todo es de Miquel Bien, entonces acá metemos mano Así Vamos armando Tu, 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 tu Vamos mezclando bien Y un secretito ¿Cuál? Para que se quede bien firme Estos borí borí Vamos a agregarle Lo que sería Un poco de fécula de maíz Ah Para que no se deshagan Así mismo Para que queden bien firmes Nuestras bolitas Ahí Y listo Bien Ahí Amasamos un poquito Ahí Vamos agregando más Harina de maíz Más o menos Sería por medio kilo de carne Aproximadamente De dos a tres cucharadas De harina de maíz Puede ser la harina de maíz cocida Sí En este caso que sería la harina Para la sopa O bien La harina de maíz Para borí borí De la mano de Miquel Hoy creo que nos van a llegar mensajes A ver Vamos a poder ver Porque tantos mensajes hay De gente que está participando Por la canasta Que está difícil Está difícil Bueno Sí Bueno, no importa Bien Entonces esto Acá vamos a Hacer las famosas bolitas Sí Ahí ya tenemos Hoy no hicimos tambling ¿Te diste cuenta? Cierto No hicimos tambling ¿Por qué? Tambling era pa Golpearles Sí, exactamente Para activar el colágeno Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy Lo que tenemos es La fécula Que ya me va a compactar A pelmasar No es necesario No es necesario Y tengo tambien La harina de maíz Sí Bien Acá lo unico que tenemos que hacer Es bolitas De esta forma Así Tu, tu, tu Y vamos haciendo bolitas Más o menos De 10 a 15 15 gramos Ahí Igual esto ya es a criterio A cada uno Del tamaño que quieran Las bolitas ¿Sí? Y acá yo tengo ya Las cacerolas calientes Un hilito de aceite Lo que quiero hacer es Luchi Quiero sellar primero Las bolitas Ok Dije yo Cierto Me corrijo Dije voy a sofreír Primero las verduras Primero voy a sellar la carne Y después Y después voy a Con las verduras Voy a levantar Todos los azúcares Y lo que me proporcione Nuestra carne Bien Entonces Ahí ¿Qué necesitábamos Para esta receta Necesitábamos carne molida Cebolla Blanca Locote verde Que puede ser también Locote rojo O locote que tengamos en casa Necesitamos Cebollita verdeo Perejil Cunatú Y un poco de puré de tomate Para nuestras bolitas De carne Necesitamos Harina de maíz Puede ser la cocida O simplemente Nos vamos a las góndolas Del supermercado Y agarramos La harina de Para sopa De Mickey Y las bolitas No son pequeñas No No son pequeñitas Podemos ser más pequeñitas Pero viste que voy a tardar Un poquito más Entonces El tiempo vale oro Entonces estoy haciendo Como se dice Al vuelo Parecen albóndigas Parecen albóndigitas Sí Entonces la idea Y si voy a hacer Unas albóndigas Y si hacemos un borí borí Me gusta Y ahí surgió la idea Ahí está Gracias a Dalma También Ahí que estábamos Craneando ayer Entonces Dijimos Vamos a hacer Para ¿Eh? ¿Cómo? Boríndigas Bien Ahí Esto voy a dejar acá Porque acá voy a sacar Bien Ahí Ya tengo las bolitas Y voy al aceite Bien caliente De mi cacerola Ahí Si quiero Le hago bien Redonditas Antes de Ahí vamos Y ya vamos A tener lista Lo que voy a hacer es Voy a sellar un poquito Usando la técnica De los famosos Las famosas Albóndigas Que hacen La cocina italiana Ok Que siempre sellan primero Las albóndiguitas Ah Así hacen ellos Sí Para hacer la salsa Con albóndigas Siempre Dice que hay que sellar Hay que Bien dorada Y después hacer la salsa El pomodoro Etcétera Etcétera Bien Fíjense como ella va Cambiando de color Ahí Vení Chile Vení acá Mete Asomar Bien doraditas Asomar la tromba Por acá Mirá Mirá Acá Bien doraditas Ahí ya van tomando color Y eso es lo que voy buscando Que tomen colorcito Y después ya dejo O lo reservo Y ya voy a poner las verduras Ahí está Bueno Acá ya me dice Luchy que Darman quiere una porción Guardamos una porción De nuestra sopita De hoy Bueno Ahí va Bueno Dejamos que dore bien Entonces una vez que dore bien Vamos a sacar O reservar Para que entren las verduras Después doramos bien las verduras Y luego vuelven las albóndiguitas O los Boríborí Que estamos preparando hoy Ese aroma Irresistible Yo sabía Yo sabía Luchy Que no te ibas a aguantar Estamos usando productos De Miquel Ya son más de 54 años De experiencia En el mundo de las especias Las sales Los condimentos Las hierbas naturales Los farináceos La salsita La línea de repostería Y la merienda Si imaginas una cocina Llena de sabores inolvidables Si o si pensás en Miquel Porque han dejado su huella En cada plato Delicioso que probamos Miquel Protagonistas de tu cocina Con la obligación De ser buenos Así mismo Luchy Bueno Y todo esto Estos aromas Que le estamos torturando A los compañeros Gracias obviamente A Miquel Si espectacular Ahí va Vamos sacando ya Las bolitas Aquí Pum pum Aquí guarda Lo que yo quiero Que se doren Van así Pero Rodri Eso también no está cocido No no está del todo cocido Simplemente lo que está Está sellada Las bolitas Si Y ahora Vamos a Verterle Luego Cuando ya tengamos El caldo Al final Vamos a tener Nuestras Nuestro Nuestro Boriboriz Si Y aquí en nuestra sartén Que va Cebolla Cebolla Abundante cebolla Ahí Locote Ahí va Y Vamos Sofriendo acá Rectificamos Que sería La sal En este caso Estamos usando Una sal Marina Ojo Cuando usamos Esta sal Gente Doña Don En casa Acuérdense Que la sal Marina Sala mucho más Que cualquier otra sal Entonces usamos Mucho menos Exactamente Si tu receta Te pide 20 gramos Usa los 15 Controladamente Obviamente Porque es una sal Mucho más Intensa Vamos a decirlo así Bien Entonces Acá Vamos Sudando bien En las verduras Barbacoa de vuelta Para darle ese sabor Ahumadito Esa dulzona Esa dulzona es la salsa Barbacoa ¿Verdad o no? Si Te acuerdas que hicimos Laqueaditos Muy parecido al laqueado Si Bien Entonces acá Vamos Una vez Que ya Esto va Quedando como Como se diría Reahogado Apagado Decime Ahí Justo encontré un mensaje Decime Dice A ver Que rico Anotadísimo Para el almuerzo de mañana Dice Oh Gracias Buenísima Buenísima idea Esto Y fíjate Luchi Ahí Mientras que va buscando Acá Voy vertiendo El tomate Fresco Ahí Si Mucha gente que dice Que rica la cocina De hoy Si Le gusta esta opción Si Pon este último Fresquito Anímense A ver Acá dice Rodri Decime Rodri Este no es Mori Mori Es So Apua Si Si No Pero Por eso le dije Mori Mori Chuchi Porque sería Mori Mori So A mi estudio Ese menú es más conocido Como So Apua Caldo So Apua Caldo Bien También Si Pero So Apua Caldo Lleva relleno Este no tiene relleno Ahí va Que dicen Que dicen Que dicen A ver A ver Están participando Muchisimo Carni 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 A ver Acá dice Buen día Rodri Decime Toda una vida Se Se hacía El puchero De la albóndiga Solo que era grande Y la más chiquita Se hace para una salsa Con arroz quesú Ah mira Que bueno Bueno Que rico Arroz quesú Podemos hacer también Esa opción Me gusta Me gusta Podemos hacer Bien Una vez que tenemos Ya así Fíjate Ahí vamos a ir Agregando Las bolitas De De carne Que ya teníamos Previamente Ahí Para que se vaya Allornando Como debería Acá dicen Llueve En zona central Están pasando Reportes Después dice Desde el bañado Tacumbuso Oapuacaldo Dicen Oapuacaldo A ver A ver Acá hay otro Dice A ver Me gustan Estas recomendaciones A ver Según mi mamá Según tu mamá Así se hacía el Oapuacaldo Antes porque no había Galleta molida Ah mira que buen dato Mira que buen dato Gracias señorita Gracias gracias Ahí va Bueno Entonces Ahí vamos a dejar Que se cocinen O que se vaya Allornando Conociendo Todos los sabores De la cebolla El locote El tomate El puré Con nuestras Bolitas de Carne Y ya tengo Mi caldo de verdura O sea Mi caldo de calabaza Papa Zanahoria Que voy a complementar Fíjate acá Con el líquido Nada más Ahí pum Para que se siga Cocinando Esto voy a procesar La mitad Ya procesar Todas mis verduras Y voy a verter Aquí para tener Nuestro Boriboriz O Chuchi A ver que Que rico menú Que rico se ve Mi mamá me hacía Esa comida Recuerdos de mi infancia Papá Sí Bueno Gracias 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 Bueno Algo más Ya estamos Luchi Ya estoy listo En breve Como les dije Voy a procesar Esta verdura Acá Le agrego Aquí Dijo que sea Más espeso Y ya le estoy presentando Le agrego El perejil La cebollita verdeo El curatú Y ya vamos a Tener una buena foto Y de ahí Perfecto Nosotros vamos a ver La receta Ahora para que puedan anotar Todas esas personas Que nos escribieron Van a poder anotar Estos pasos Y los detalles De la receta Así cocinan hoy O en la semana O el fin de porque no Para este bolivorizo O chuchi Necesitamos 400 gramos De carne molida Ajo y cebolla En polvo Miquel Salsa de ajo Miquel Una cebolla Un locote verde Dos tomates Medio zapallo Dos papas Una zanahoria Un mazo De cebollita de verdeo Y también cilantro Con eso Ya estamos Para hacer este super caldo Riquísimo Delicioso Que nos ofrece Rodri Y despedir El último fresco Que ya viene El calorcito Se viene la primavera Se viene la primavera Vamos a ver Yo digo Como la Santa Rita Que está en mi casa Y está así Floreciendo Muchísimas flores Bueno Bien Luchi Listo Acá la carne Ya se va a terminar De cocinar mis bolitas De carne Y también Acá voy a procesar Todas las verduras Le voy a quitar un poquito De caldo No quiero más tan caldoso Quiero más espesito Y ya vamos a presentar Esto en breve No más Bueno Gracias Rodri 8 de la mañana Con 51 minutos Seguimos con mucho más Aquí en la mañana De cada día Vamos al cierre De este bloque de cocina Presentaron El bloque de cocina De la mañana De la mañana De la mañana De la mañana De la mañana